Estás ahorita en vivo gordita Vamos a ver cuantos Estoy esperando que comenten A ver pues estoy esperando que comenten Para responderles a cada uno de los Tipos y tipas que me escriben al Al twitter, hinchándome los garbanzos Porque no tienen vida Y están aburridos Y no saben otra cosa que vivir la vida de otros A ver Quiero que sale el comentario Estoy cansada ya de tanta estupidez En serio Puede ser que el problema de otras dos personas Me empiecen a meter a mi O sea uno tiene que ser que loca, enfermiza Tengo que estar viviendo Yo tengo vida Tengo carrera Tengo trabajo Tengo esposo Tengo casa No entiendo Si ustedes no tienen vida Búsquense una O métanse al canal de las estrellas Soy un montón de novelas Pero dejen de hincharme los garbanzos Chibolos intensos de miércoles Ya Dedíquense a leer Mejor en su ortografía Dejen de vivir los realities Ya fueron Los realities No les va a aportar más que diversión No se dan cuenta No entiendo Que falta de sesos Es inconcebible Que ustedes puedan escribir tanta estupidez Chicos Dejen de podrirse el cerebro Vivan su vida Tienen una vida Tienen papás Tienen hermanos Tienen colegios Tienen carrera Muchos de ellos Algunas son mamás Tienen hijos No tienen otra cosa que hacer Que jorobar la paciencia En las redes sociales Las redes sociales Son para otras cosas Son para promocionar Eventos No sé Culturales Para saludar a un amigo Para Comunicar una mala noticia Si es de interés global O de interés nacional No para estar Escribiendo estupideces Estoy harta De tanto mocoso De cerebrado Que se mete a las redes A comentar Idiotes y media Y a meterme en problemas Que no me corresponden Yo no me meto con nadie Yo estoy tranquila Estoy ensayando Para mi obra teatral Que se estrena el 23 Estoy tranquila Yendo al programa hoy De espectáculos Que sí Lo conduce Yami Pinedo Sí Y lamentablemente Ella ha tenido problemas Con una gran amiga Sí Pero no es mi roche No es mi problema Yo no Si yo Que soy amiga De Michelle Y conozco a Yasmín No me meto en esos problemas ¿Qué hacen metiéndose ustedes? Tengan vida Maldita sea Dios Qué hincha Cómo estoy renegando No por lo que me puedan decir Porque al final Me lo paso Por donde no me llegue el sol Lo que me molesta Es que haya tanta Juventud De cerebrada Así se los pongo De cerebrada No tienen Futuro Si siguen así De verdad ¿A qué quieren llegar? No me entra el cerebro Estoy Anonadada De tanta estupidez Junta O sea Una persona Puede decir Algo Pero estar revisando Mis redes sociales Para ver Qué puse favorito Y qué no Ya es de stalkers Es de obsesivos Tienen Cosas que hacer No tienen Pues Consíganse algo De verdad Hay algo Como esto Esto ¿Ven? Tapa Sí Dura Tapa dura Hay hojitas Hojas Sí La mayoría hechas De De árboles ¿Sí? Y dentro Hay cosas escritas Eso son letras ¿Ya? Y eso se lee Se lee Cuando tú lees eso ¿Sí? Se llena acá El cerebro Que a veces está vacío Ya Ese cerebro vacío Se llena de letras Y maravillosas Y mejora tu ortografía Si no pones Bello con B Chica ¿Entiendes? No 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 insultas No No agredes Tu cabeza va por otro lado Entonces Respira Y trata de llevar la vida Que te ha dado Dios No para que la malgaste Sino para que tenga un fin ¿Sí? Y para la gente que recién está entrando Perdón chicos Para los que recién están entrando No, no estoy drogada Carlos Carrillo Lo que pasa es que Lo cuento rápidamente Y estoy indignada Carlos La verdad Hoy voy al programa Espectáculos ¿Ya? Hoy voy al programa Espectáculos Y está Está Yasmin Que conduce Yasmin Pinedo Y nada Estaba yo ahí tranquila Comentando de un tema De que Que hay un amor nuevo De Carloncho Y Rosangel Espinosa Una chica Una modelo Estábamos comentando de eso Y Yasmin Habla yo Supongo Que era sobre el tema Porque yo estoy dentro del programa Y estoy hablando ¿No? Y me empiezan a llegar un montón De mensajes De unas fans De Michelle Ya De las Michelle Lovers Que empiezan a agredirme Muchas de ellas Muchas de ellas Y empiezan a insultarme A decirme tonterías Y yo te juro que no entendía De qué hablaban No entendía de qué hablaban Porque yo estaba comentando un tema Y ellas me escribían de otra cosa Y yo no entendía Luego cuando traté de explicar Entre comercial y comercial Que yo no sabía de qué estaban hablando Me empiezan a agredir O sea, me empiezan a pedir disculpas Obviamente Como se llevan muy mal Con las Con Con Las fans de Yasmin Obviamente Dentro de sus comentarios O sea, yo trato de rescatar Ciertas cosas positivas De lo que me ponen Como que se dan cuenta Que cometieron un error Bueno Y les doy favorito Y empiezan ahora Las fans de Yasmin A decirme que soy una hipócrita Que soy doble cara Que insultar Que esto Que lo otro Y me meten En un problema Que yo no tengo Nada que ver O sea, la verdad Te juro que No entiendo Y de ahí me empecé a dar cuenta Tratando de explicar primero Buena gente Tratando de explicarle bonito Pero cada vez Me doy cuenta Que el futuro De la juventud peruana Está Bien lejano De verdad Bien lejano A A A A tener Un futuro Por lo menos Muy ¿Cómo decirlo? Se me ofender tanto Culturalmente Estamos hasta las patas Por no decir La palabra con H ¿Ya? No puede ser que la gente Sea tan Básica Porque es lo que está pasando He tratado De explicárselos De mil formas Con manzanas Todo Pero es como hablarle A una piedra Así A una piedra Le hablas a una piedra Y le dices A ver piedra Dos por dos piedra ¿Cuánto es? La piedra va a seguir así Igual Entonces eso es lo que pasa Y a mí realmente Me da pena Me da pena porque Yo estoy segura Que son chicos Que deben tener Ya, ya volví Entonces Y es que chicos De verdad Hago hígado Porque en serio No tienen No tienen más que hacer Entonces Yo me pregunto ¿Cómo un chico De 15, 16 años No tiene Nada más Que hacer Que entrar a las redes A escribir Idioteces? Ese es el problema ¿Saben por qué Hay tanta ignorancia En este país? Porque La gente No sabe Lo que es un libro La gente No sabe Lo que es Utilizar su tiempo En algo Inteligente O interesante O en desarrollar Una actividad Que realmente te guste ¿Te gusta pintar? Pinta Pero averigua Sobre Sobre los pintores Más importantes Métete Sé obsesivo Pero con lo que te gusta No Con la vida De otros Escúchame Te lo voy a decir Claramente Vamos a poner Un nombre X Para no Afectar susceptibilidades Supongamos que La estrella de reality Juanito Pérez Juanito Pérez Está en su casa Y lee lo que tú le pones Si a Juanito Pérez Le pasa algo Y tú le escribes A Juanito Pérez Y te peleas Por Juanito Pérez Juanito Pérez Va a estar en su casa Va a hacer sus cosas Se va a acostar Va a dormir Y no le va a importar Si tú te peleas Con esa persona Y si te diga O se te malogró el día Porque Juanito Pérez Vive su vida Escucha bien Juanito Pérez Vive la vida De Juanito Pérez Tú Carlos X O Juana Z Tienes una vida Pero no la vives Por querer vivir La vida de Juanito Pérez Entonces Te vuelvo a repetir Chibolo Chibola Pulpín Pulpina Señora Que tienes hijos Vivan sus vidas Que admires a una persona No quiere decir Que estés 24 horas Obsesivamente Pensando En qué mierda Si te tira un pedo A qué huele el pedo Por favor Hay cosas más interesantes Estamos a puertas De la segunda vuelta Para elegir Quién va a gobernar Este país Y tú estás pensando En si Juana Y Y Roberta Se pelearon Por favor Basta Si De verdad Verdad En serio En serio O sea En serio En serio Ya no quiero seguir hablando de esto Pero Tenía que hacerlo Porque Ya No podía más Me faltaban 114 Carácteres Son muy pocos Para expresar Todo Mi Bronca Que tenía aquí Acumulada Lo juro O sea De verdad Por favor Chicos En serio En verdad Ya traten De buscar algo Interesante Que hacer No No voy a volver A combate Yasmín Este Y nada Traten De averiguar Hay una página Donde están Los planes de gobierno Y las propuestas Que está dando PPK Y Keiko Y así que Ya saben A ver si leen eso Y sería bonito Ya Sería bonito Si Lean Algo Carajo Hasta Que sea coquito Pero algo Lean Si Soróscopo No sé De verdad Ay Dios Santísimo En serio A ver Esta chica Gustavo Seña Y da No sé que eres buena persona Mira Yo ya no voy a hablar Este De combate Porque la gente Tampoco no entiende La verdad Yo Vuelvo a pedir Lean el comentario Que puse Sobre combate Y es clarísimo Lo voy a decir por acá Porque hay Pseudos conductores Que Que hablan Porque tienen boca Y lamentablemente Tienen una boca De cloaca Que lo único que sale De ahí Son Eses La verdad Pero bueno Lo voy a decir así Bonito Ya Cuando yo puse el comentario Dije Que se está Convirtiendo En un circo vulgar ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo decir? Una oruga Se está convirtiendo En una mariposa No es una mariposa Si sigue el proceso Se va a convertir En una mariposa ¿Entendieron? O sea Uno va por un camino Por ejemplo Un chibolo Empieza con el cigarro Con el cigarro Si sigue fumando cigarro Va a querer otras cosas Quizás fuma marihuana Si sigue fumando marihuana Va a querer otros vicios Entonces está camino A hacer un drogadito Bueno Es lo mismo Que yo pienso Y lo vuelvo a ratificar De Combate Que es un lugar Donde yo estuve Quiero muchísimo Y lo digo Quiero muchísimo Hay una productora Que es muy amiga mía Ya Y lo digo Y yo adoro Combate Pero hay que ser sinceros En algo Del Combate Que yo recuerdo No queda mucho Porque ha cambiado el formato Así de simple Y yo no estoy hablando Porque quiero colgarme De Combate Porque me importa Un rábano Colgarme de alguien Yo estoy feliz Haciendo teatro Y siguen llenándose la boca Pero me pareció Que habían actitudes Que tomaron Que estaban incorrectas Y lo dije Y expuse mi opinión Como cualquier televidente ¿Por qué? Porque me da la gana Porque tengo boca Y porque soy una persona Que puede hacer lo que le da la gana ¿Cómo escribir Una publicación? Todo lo que sentí Cuando vi ese ataque A Mónica Cabrejo Sí, lo digo Es más Y no debería decirlo Yo llamé a Bruno Que es mi amigo Ya Y le dije Que hable con su hermano Fabio Porque no me había parecido Dentro de todo Ellos tienen Culturalmente son distintos Tienen otro trato Pero si están trabajando acá Tienen que acostumbrarse Al trato acá Yo quiero mucho a Fabio Fabio a veces Tiene falta de tino Para decir las cosas No es una mala persona Pero no es culpa de Fabio La culpa es De quién tiene que regular Ese contenido ¿Entiendes? Va por ahí Y reitero Combate Es un lugar donde Yo Conseguí muchas cosas Conseguí muchos amigos Logré acercarme mucho más Al público A ustedes Conseguí el amor de mi vida O sea Yo tengo mucho que agradecerle a Combate Pero eso no quita Que pueda tener todo el derecho De decir O exponer Si algo no me gusta ¿Sí? Este Nada Es eso A ver Espero que les haya quedado claro ¿Sí? Ahora Karen Zapata Me está diciendo Dónde voy a actuar Bueno Estoy ensayando Una obra que se llama Mary Poppins Que se va a estrenar El 23 de abril En el Teatro de Lucía Es un teatro que está Frente al Teatro Británico Al Británico de Miraflores Y es una obra familiar Súper linda Que invito a todos Es un musical Este Invito a todos Para que vayan al teatro Es bonito Tienen que ir al teatro Tienen que Que este Nada Que Que ir a disfrutar del teatro Hay un montón de lugares Hay microteatro Para la gente que le gusta Obras chiquitas Así que hay un montón de lugares Donde puedan estar Este Y nada Y yo respeto a todas las personas Que siguen viendo combate Por supuesto Y este Y no estoy diciendo Que dejen de verlo Quiero aclarar eso Lo que sí estoy diciendo Y creo que sí Se está tomando en cuenta No solo por mi parte Sino por bastante gente Que lo ha publicado Que se tienen que tomar Ciertos límites Y está bien Porque la gente A veces Se pasa de largo Se comete errores Y nada Uno está en este mundo Para aprender ¿Sí? Y nadie tiene las cosas ganadas Las entradas se venden En teleticket De Bonimetro Este No, no voy a estar En campeones chicos No voy a estar en campeones Yo me retiré de combate Para Alejarme de los realities Porque quiero dedicarme A la actuación Espero que Dios ponga en mi camino Más oportunidades Para actuar Estoy sumamente contenta Porque me dio la oportunidad De reponer Mary Poppins Y ahora ya en julio Publico Mis dos libros Uno Un libro Para pre-adolescentes La primera sada Juvenil peruana Estoy súper emocionada Y vuelvo A los libros infantiles De la mano Con la editorial Mesa Redonda Así que Ya lo saben Ya descargué Ya saben Este Lo que opino Y espero de todo corazón Que la gente que tanto Me hinchó los garbanzos Hace un rato Eh Nada Hayan podido verlo Y a ver si se dan cuenta De verdad Chicos Por favor No desperdicen su vida Los años pasan rapidísimo Yo recuerdo cuando tenían 16, 17 años Y Y yo pensaba que los años Iban a quedar acá No No La verdad Pasan rápido Uno Cierra los ojos Los abres Y ya Tienes No sé 20 Y luego vuelves a cerrarlos Y tienes 30 Yo tengo 32 años Y bien vividos Y estoy contenta Y siento que me falta Vivir muchísimo más Ahora Imagínense un chivolo Una niña De 14, 15 años Desperdiciando su vida De esa forma No Nadie les dice Que no sean fan O que no admiren a alguien Pero la obsesión No está bien No está bien ser obsesivos Y tratar de vivir La vida de otros Porque al final Pasa cualquier cosa ¿Y qué? ¿Qué es tu vida? ¿A base de qué? De la persona De la artista Que según tú Es un dios No somos dioses La televisora A veces nos hace Parecer que somos dioses No somos dioses Cometemos errores Hacemos cosas buenas Cometemos errores Y a veces No vas a poder Defender lo indefendible ¿Sí? Así que chicos Nada Les mando un beso enorme Y este Y nada Traten de Como les digo Por favor Traten de Leer Un poquito Las propuestas De los candidatos Que han quedado Para la segunda vuelta ¿Tienes algo en los dientes? No No tengo Nueve los dientes Besos Colorete Besos Un beso enorme Cuídense Chao Chao Un beso enorme